El área de conservación La Amistad Pacífico en coordinación con el Ministerio de Educación Pública organizaron una serie de actividades en la Escuela La Lira de Páramo en Pérez Celedón para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. De acuerdo con Ronald Chan, director de la CLAP, se escogió este centro educativo unidocente que está inmersa dentro de un área protegida. Una comunidad como muchas otras, un tanto diferente ya que está inmersa dentro de lo que es la Reserva Forestal Los Santos, es decir, es parte de un área silvestre protegida. Y en eso sí, pues queremos ir rompiendo los paradigmas porque la gente a veces visualiza que un área protegida es solo conservación y no, en el país hay diferentes categorías de manejo como son las zonas protectoras, como son las reservas forestales que incluso tienen comunidades adentro. Así que nos place mucho haber participado de un acto tan bonito, tan solemne, tan especial en una escuela como fue la de La Lira de Páramo. A este festejo se unieron otras instituciones como la Oficina de Ambiente de la Municipalidad. El Día Mundial del Ambiente es una celebración especial que nace en la década de los años 70 que va dirigido a sensibilizar a todos los habitantes del planeta para que podamos cuidar el ambiente. Realmente, digamos, es una ocasión especial. Todos los días debemos celebrar el Día del Ambiente porque el ambiente es lo que nos da de comer, lo que nos da de respirar, lo que nos da el agua de beber, la naturaleza que poseemos, las bellezas escénicas. Prácticamente no podría existir la civilización humana en el planeta, sino es a través de, digamos, de estos esquemas y de nuestro planeta Tierra que nos brinda el sustento diario para todos. El funcionario precisó que todos los días las personas deben de cuidar la naturaleza, de ahí la importancia de trabajar unidos. Yo creo particularmente que debemos celebrarlo todos los días, como nos decía el mensaje ayer la compañera de la municipalidad, porque todos los días nosotros hacemos actividades que de alguna u otra forma podemos colaborar. Parte, digamos, de la necesidad de trabajar juntos como, en este caso, digamos, como una población, como un país, como un continente y finalmente como un planeta, es tratar de ir viendo la necesidad de utilizar y de la manera sostenible los recursos naturales de cada uno de nuestros países, de cada una de nuestras comunidades, de cada una de nuestras regiones. Asimismo, aprovechó para hacer un llamado a la población a no contaminar, no utilizar plástico de un solo uso tampoco. Que se llama laudato si, que es sobre el cuidado de la casa común. Y ahí lo que nos manifiesta y nos indica es que existe un desafío muy importante en proteger nuestra casa común, que incluye la preocupación de unir a toda la humanidad en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Pues sabemos que las cosas pueden cambiar. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. El Papa Francisco nos indica que él reconoce y alienta a todas las personas que de alguna forma, digamos, trabajan para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial. Pero aquí el mensaje es que no solo las personas que trabajan como guardaparques, como funcionarios, como la parte ambiental, sino que todos somos llamados en este caso a poder desarrollar un proceso sistemático, dirigido, sencillo, desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, desde nuestro trabajo, para garantizar el tema ambiental. Chang indicó que la actividad en Alira estuvo muy participativa y espera que otras localidades se sumen a cuidar el medio ambiente.